bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las otras gameplays hoy estamos en high pixel sí sí en high pixel murder mystery madre mía madre mía que vamos a hacer hoy o no sé seguramente que no aceptes con nuestra suerte no vamos a ser ni detectives ni asesinos madre mía esto de las nubes me encanta las nubes que sean transparentes así que te atravieses madre mía esto que tenga teos y las nubes pero bueno pero bueno vamos con las tres partiditas no tres no cuatro cuatro partiditas hoy así que bueno hasta ahora bueno chicos ha comenzado la partida y somos inocentes como de costumbre es que tenemos muy pero muy mala suerte chicos la verdad la verdad que tenemos muy mala suerte espera un momentico espera un momentico a 60 60 fps no vale vale es que esta zona pega a las dos chiquillos pero bueno eh una bonita va va vale 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 moriremos no moriremos vamos a la cohesión ya hemos subido 30 segundos chicos así que somos unos cras unos cras del peluquín pero bueno la 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 no 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 me quitan la bolita no me quitan la bolita evites que esta moriendo gente que esta moriendo gente mucha mucha pero mucha mucho 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 corran corran todas estas cosas aún bueno qué es pasando me estoy pasando lo que se está pasando. Vale, uno ha sido muerto. Falta el otro. ¿Que dónde está el otro? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Sé que este no es. Este no es. Cúbreme, cúbreme, compá. Compá, cúbreme. El primero que te acerque te lo cargas. El primero que te acerque te lo cargas, por favor. Es que somos unos cars, chicos. Somos unos cars. Pues bueno, nos vemos ahora en la segunda partida hasta ahora. Chicos, nos ha tocado Inocentes en el mapa de la nieve. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía, voy a estornudar ahora mismo, eh. En breve, así que mutaré el micro en un segundo. Oh, bueno, chicos, ya estoy. Vale. Madre mía que está muriendo mucha gente ya, eh. Está muriendo. Está muriendo. Ya muere gente. Como muere gente. Muere mucha gente. Muere mucha gente. Mira que muere la peña gente. Pega un lagazo. Como pégala. Gazos, pégala. Gazos, pégala, gazillos. Pégala, gazillos. Pégala, gazillos. Uy, ese no me gusta porque iba con la espada. Con la espada o con la pala, no sé. Es que engaña, engaña, engaña. Este mapa engaña. No se puede decir. No, no me robe la manidita. Reposo. Uy, que te has podido. No, 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 por favor, no me maten. No, soy muy bueno, soy muy bueno. Para poderse matar. Vale, eso será yo. Va. No, 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 no. Corren, 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 corren. Por dentro. Ha muerto mucha gente, eh, chicos. Está muriendo mucha gente. Yo solo lo digo. Está muriendo muchísima, pero muchísima gente. Bueno, creo. ¡Wopa! ¡Wopa! Tengo arco, tengo arco. Se me acerca Netflix. Netflix, sí, 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 es un... es una serie muy... es una cadena de... de serie muy buena. ¿Cómo? No, 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 por favor, no, no me... no me disparen, no me disparen. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí ha muerto alguien, ¿no? No. Me quiere matar este. Ese me quiere matar. No sé por qué, pero me quiere matar. No sé. Me quiere matar. Me quiere matar ese. Yo creo que va a ser ese. No es una H sin mae. Me da, me. Es to... Do, no sé qué. Tol... Tolorigo. Es napoleón. ¿Dónde está el tolo y pues? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo es este lagazo? ¿Cómo es esto posible? ¡Vete a decir! Pues sí, uno ya se ha encontrado, uno se ha encontrado, ¿vale? Y supongo que, ahora si nos dividimos, venceremos Ahí está el tío, ahí está el tío Ahí está el tío Los asesinos son muy malos, los asesinos son muy malos Ya sabemos que la única manera es matándose 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, y... Pues nos vemos en la tercera partida hasta ahora Chicos, somos inocentes Y lo primero que hacemos Es subir otra vez a... 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 a esto Y no me sale el nombre Al teleférico Madre mía, madre mía Es que de verdad Uy, esto es nuevo Por aquí no voy a subir nunca Ah... vale, da en esta parte, vale La mejor forma es esta por aquí Hasta que empiecen a matar a un huevo de gente Y entonces ya huyes Huyes Como si no hubiera un mundo... otro mundo Un final del mundo O sea... Huyes Y no paras de huy Madre mía Madre mía Vamos Cuatro manitas más Tres Tres moneditas más chicos ¿Quién es...? Ese es el murder ¿Por qué me acercaré? ¿Por qué me acercaré al murder? Ahí, ahí, ahí Ese es Ese es Este de aquí Este es Este es Confirmamos Confirmamos Que este es el murder Se va a hacer una Escabachina Se ha elevado de una Bien Madre mía Si es que somos Unos Crash del peluquín Pues bueno, nos vemos ahora En la última partida Hasta hoy Estamos en la última partida Y... Este mapa Me trae muy mal los recuerdos Chicos Me trae muy Muy mal los recuerdos Pero... Pero bueno No sé por qué No sé por qué El colorinch No me lo creo Es el colorinch Es... El colorinch El colorinch Es... Es el... Espera, espera Quiero... Quiero la miniatura del colorinch Vale, es el colorinch Y el azul El colorinch Y el azul es Porque si no se lo hubiese cargado No... Mira, mira, mira Hicimos el detective Vamos a campear No? Vamos a campear Venga Vamos, campeón Vamos Venga Ya directamente has dicho Pues bueno Como quedan tan pocos Pues... No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta El tío Pero no falles Esa chiquilla Mira, te viene Te viene el otro Ahora Venga Buah Esta... Ha hecho una escabechina Como no sea muy bueno Encima van los dos Los dos a la vez Está muertísimo Está muertísimo Madre mía Pues bueno chicos Nos vemos ahora En... La despedida Madre mía Madre mía Pues bueno chicos Madre mía Madre mía Que capitulín Casi hacemos Todas las victorias No se Toda una que Que... Que han sido masacre El colorinchi El tío colorinchi Madre mía El tío colorinchi Le van a llamar El tío colorinchi Ahora O sea que... Buah Madre mía Pero bueno Espero... Que os haya gustado el capitulo Si es asi Dale like Suscribete Y comentar Nos vemos En el proximo episodio Hasta luego cosas También Estátane ¡Gracias!